A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Compañero de trabajo, cuando yo trabajé en Telefe, me tocó, cuando empecé en La Voz Argentina, La Voz Argentina 1, estuve en otros programas, después cuando empecé en La Voz, me tocó hacer locaciones. Marce trabajaba en locaciones en el canal. Por supuesto que no somos amigos, pero compartí algunos meses de trabajo. Sí, compañero de trabajo. A veces uno comparte con los compañeros de trabajo. Sí, hablo con gente que es realmente, y es amiga con Marcelo, de hecho, estoy hablando con gente que trabaja en el canal, hablo todo el tiempo, tengo muchos amigos que trabajan, y es un poco lo que estás diciendo vos. O sea, todos, por supuesto, hay una presunción de inocencia que todos quieren respetar, y hay que respetar. Y acá la respetamos también. Y acá se respete, me parece perfecto, pero por supuesto que todo te genera piel de pollo. Claro. Y desde el lado del entorno están así, o sea, como atónitos, esperando a ver qué pasa. Si vos tenés que describir a Marcelo Coraza. Sí, si lo tengo que describir. Sí, ¿qué dirías de él? No, a ver, nunca te puede llegar a dar indicios de todo lo que estamos hablando, pero lastimosamente y generalmente, este tipo de personas que comeste este tipo de delictos suele tener este tipo de modo de trabajar. ¿Entendés? De mostrarse buena onda con la gente, con empatía, con generosidad y todo. Uno cuando ve, por ejemplo, a Tamara Paganini grabando un video defendiendo a muerte a su amigo, en realidad está perfecto. Vos podés defender todo lo que quieras a tu amigo, pero si tu amigo comete un delito, si tu amigo practica corrupción de menores, es indefendible. Claro. Desde mi punto de vista, y desde varios que están en el entorno de él, la postura es, esperemos a ver qué determina la justicia, a ver qué se compruebe, lo que se tenga que comprobar, y si efectivamente se demuestra que él es culpable, que pague el peor de los culpables. Totalmente, Martín, pero lo que te quiero preguntar es, digamos, acá poníamos la imagen de durmiendo con el enemigo, ¿no? Sí. ¿Qué sentís vos? Bueno, yo hablé mucho de eso. De haber tenido al lado, por ahí fuiste a comer, a tomar algo, compartiste momentos, con un tipo que supuestamente, si esto se llega a comprobar, es un chacal. Bueno, es que lo que tenemos que empezar a hablar, que nos decían ustedes durmiendo con el enemigo también, es que como hiciste vos muy bien ayer, o antes de ayer, cuando le das lugar a la gente que empieza a expresar este tipo de cosas, y desde este tipo de lugar, que estamos en un medio, que sabemos que pasan un montón de cosas, no podemos permitirnos siempre mirar para el costado, o que suceda algo distinto o raro, que sucede en la sociedad todo el tiempo, como bien dijo ella, ¿entendés que esto pasa todo el tiempo? Y lo peor de todo, es que estamos hablando de, naturalizamos el, no, falta de mérito en la causa, la causa prescribió, pasó en el 2009, no pasa nada, termina Gran Armada y no se habla más, ¿entendés? Y estamos centrados en justicia, estamos centrados en una persona que cometió un delito, y nos estamos olvidando de chicos. No, no, no nos olvidamos. ¿Entendés? Pero bueno, entrémosnos un poco ahí, me parece. La verdad Martín, yo quería aprovechar que te tenemos acá, para preguntar si en el, no sé, en lo cotidiano, nunca hablaron de la vida privada, que él contaba de él. No, 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 no hay indicios de eso, no hay indicios más allá de esa cámara oculta que hubo en su momento, ¿entendés? Donde, donde eso fue lo único que se habló de forma, y se mostró de forma privada, de Marcelo, pero después en el resto, Marcelo era una persona que hasta, te diría, tenía el perfil súper bajo, y recién en este gran hermano empezó a hacer contenido. ¿Y sociabilizaba con el resto? ¿Cómo? ¿Sociabilizaba con el resto? Sí, por supuesto, pero lo que sí, no era un ermitaño ahí. Traté de confirmar para traer un poco de información, porque si hay algo que no me gusta hacer, yo no soy de los chimento, ni de inventar nada, no vengo a los canales a tratar de ganar un minuto de segundo de rating, no me interesa, pero es tratar de confirmar ciertas cosas, Marcelo no estuvo en los pasillos de gran hermano, entonces la foto probablemente la haya tenido o se haya mandado a alguien, ¿entendés? Damos un paréntesis, porque se dice que en el celular de él o que... Claro, pero una cosa es que tenga fotos en el celular y otra foto es que las haces sacado. Hubo un editor, ayer lo dijimos, hubo un editor que se coló en lo que se llama pasillo de cámaras, tomó estas imágenes, pudo haberlas compartido, y podría haber llegado ahí. Ahora, te pregunto esto porque son 20 años de trabajo, digo, no es un día, hay dos posibilidades, una es que haya tenido dos perfiles de personalidad. Para mí es esa. Muy bien decís. Y otro es que... Yo me tengo que jugar por una. Sí. Es esa. Y otro, que creo que es una de las patas de investigación, es si uno de estos perfiles de personalidad se coló respecto de algunos compañeros de trabajo de su laburo. Si él comentaba, comunicaba o brindaba imágenes que son imágenes vejatorias de menores, con algunos compañeros de trabajo. Con las personas que yo hablo comúnmente, que son personas muy allegadas a él y el entorno de trabajo que compartía, un trabajo con Marcelo, te puedo asegurar que si hubiera algún mínimo indicio de esto... Lo hubiesen dicho. Lo hubiesen dicho y se hubiera hablado. Y por lo menos yo hasta yo me hubiera enterado. Ayer, ayer, acá dije que si fuera mi hermano, el que está metido en algo así, lo denunciaría yo. ¿Qué te comentaron? ¿Cómo cayó internamente? No, es esto lo que te digo. La gente es como que está, no lo puede creer, porque probablemente, si se confirma lo de Marcelo, estamos hablando de una persona que tiene una dualidad totalmente, ¿entendés? En su vida, en su trabajo, en cómo se maneja con el canal, con la gente. De hecho, si hablás y traés a todos los participantes de este gran hermano, es raro que alguno te diga, no, mirá, pasé algo malo o me insinuó algo. Al contrario. Seguramente todos dicen que es un divino, que es encantador. Probablemente, pero ¿sabés qué pasa? También decís que es un divino, no sé, un cura, también decís que es un divino o alguien que trabaja. ¿Cuánta gente tenemos que se esconde detrás de personalidades buenas?